Si quieres estudiar un curso de inglés en Gold Coast, podrás hacerlo en International House, situada en la zona de Southport, uno de los lugares más populares de la ciudad. International House es una escuela internacional de idiomas que tiene campus en muchas ciudades del mundo. En Australia podrás encontrarla en diferentes localidades como Byron Bay, Sydney, Melbourne, Gold Coast, Darwin o Áteles. El campus de Gold Coast ofrece cursos de inglés general desde el nivel básico hasta el avanzado. También puedes estudiar cursos de preparación para exámenes oficiales como la ELSE o para todos los certificados de Cambridge. El campus acoge a estudiantes de nacionalidades diversas, por lo que podrás encontrar bastante mix cultural y las clases tienen un número máximo de 18 alumnos por clase. International House Gold Coast también ofrece algunos cursos BED como negocios, dirección de proyectos, marketing y comunicación, marketing digital y liderazgo y dirección de negocios. La escuela en Gold Coast es muy acogedora y familiar. Sus instalaciones son amplias, luminosas y tienen salas comunes para los estudiantes. Una de las ventajas que ofrece International House es poder cambiarte de al campus de otra ciudad para seguir viviendo tu aventura en otro lugar y conocer más sitios de Australia. Además, la escuela ofrece actividades extras para sus estudiantes como workshops, excursiones, clases de surf, torneos de ping-pong y muchas más. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en su sede de Gold Coast o en cualquier otro campus de International House, no dudes en contactarnos a través de la página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Australia.